...y ustedes continúen que hay más en directo. Beth Negocios y Más es patrocinado por la Asociación de Estudiantes con Maestría y North Jersey Federal Credit Union. Bienvenidos una vez más a mi segmento de Beth Negocios y Más. En esta semana queremos introducirlo a una universidad que está haciendo tremendo trabajo para los estudiantes hispanos. Y con este tema tenemos aquí a dos personas que son bien importantes en William Patterson University. Fuimos invitados al Open House o el evento de admisión para los estudiantes. Y nada más y nada menos tenemos aquí al Vicepresidente de Enrollment, Dr. Rose. Hola, Dr. Rose. Hola. Bienvenidos a mi segmento. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Bien. So, we're here at this event. What is the objective of the event and what do you think, you know, talk a little bit about your role. Okay. Hello again, everyone. I'm the Vice President for Enrollment Management here at William Patterson University. The Accepted Students Day event, which we are having today, is an opportunity for the university to showcase its academic programs, its student development programs, its cultural programs. It's an opportunity for us to showcase a campus that most people might not otherwise be aware of. Fantastic. So, muchas gracias. Esta es la oportunidad que le están dando a los estudiantes hispanos que sepan acerca de William Patterson. Pero de aquí, del staff, tenemos a una persona, a una hispana que estamos bien orgullosa, Tashi Loyola, y ella va a hablar un poquito más en nuestro idioma referente a por qué los estudiantes tienen hispanos deben venir a William Patterson y sentirse aquí, que están en familia. Bueno, hola. Un placer estar aquí contigo. William Patterson tiene mucha carrera para estudiantes, más o menos como 250 programas que pueden estudiar aquí, y nosotros somos una escuela pública, so depende cuándo quieren pagar, es más o menos un poquito más barato. Tenemos también becas para los estudiantes y también ayuda financiera. Wow, eso es fantástico. Entonces, como es una universidad pública, los estudiantes hispanos tienen la oportunidad de asistir a esta universidad y ellos, en este evento que están haciendo aquí, a través de todo el año escolar, le dan esa ayuda y esa asistencia para que usted pueda conseguir esas, decimos, becas que usted puede estudiar aquí. ¿Qué otra cosa? Usted mencionaste que tenían como unos 250 programas aquí. Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Tienes algunos ejemplos? Tenemos enfermera, medicina, también tenemos educación para estudiantes, comunicación, arte, música, somos muy famosos para música. Tenemos muchos programas que pueden estudiar aquí, también tenemos internships para los estudiantes después de eso, que cuando están cerca de graduarse, se pueden hacer como una internship también. Wow, esta información, pongan atención, es totalmente importante. No solamente tienen la oportunidad de convertirse en un estudiante de William Patterson y hacerse profesional, sino también que en su último año aquí en la escuela, la universidad, tiene partnership y le puede conseguir trabajo y antes de graduarse, entonces en tu currículum tienes experiencia de cuando ya salgas y te gradúes, puedes decir que tú tienes la experiencia en esa carrera en la cual tú te dedicaste a través del tiempo que estuviste aquí en William Patterson, ¿no? Sí, exacto y la universidad queda como 20 millas de Nueva York, eso es bien cerca para estudiantes para buscar trabajo después de que se graduamos. Bueno, la localización de esta universidad, señores, es fantástica. Está aquí en Wayne, New Jersey, cerca de New York, al lado de Patterson, cerca de Parsey, a mí, está aquí cerca de todo. Y lo más importante, lo que a mí realmente me ha agradado, es que los autobuses, o como decimos los dominicanos, las guaguas, llegan hasta aquí, hasta la entrada de la universidad. Entonces, ese problema de transportación está resuelto porque llega aquí la transportación. Aquí dan todas las comodidades a vida y por haber para que usted realmente pueda adquirir una educación. ¿Algo más quiere decir? Bueno, aquí hoy tenemos casi 2,000 estudiantes y las mamás y papás que vinieron para ver la universidad para la última vez para decir si William Patterson es el sitio para ellos para septiembre. Entonces, están muy contentos. Bueno, aunque hoy fue ese evento en el cual los papás y las mamás tuvieron oportunidades de tener la experiencia en el campus, de ver todos estos workshops que tienen, todavía tienen oportunidad de inscribirse para septiembre, ¿sí? Sí. Todavía hay chance para todavía venir para la universidad. Junio primero es el deadline, el final. Ok, entonces, junio primero es ya la fecha que usted tiene para inscribirse para empezar en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en el programa y la oportunidad de estar aquí. Y a ti te incentivo a que vengas a William Patterson y te inscribas para hacerte el profesional y la persona productiva que debes ser. Gracias. Nos vemos en la próxima semana. Bef Negocios y Más es patrocinado por la Asociación de Estudiantes con Maestría y North Jersey Federal Credit Union. Gracias por continuar con nosotros. Nuestras cámaras estuvieron en la Universidad William Patterson, donde le dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes. Nuestra compañera, Laura Madera, estuvo por allí y eso fue lo que nos reportó. Adelante, Laura. Muchas gracias, Ana. Muchos padres desconocen todas las oportunidades que la Universidad de William Patterson le ofrece a sus estudiantes, incluso con la facilidad que pueden obtener ayuda financiera, claro, si califican. Veamos lo que nos ofrecen. El primer paso a tomar es llenar gratuitamente la Aplicación Federal de Ayuda Financiera en la página www.fafsa.ed.gov. Su calificación es basada de acuerdo a el ingreso, tamaño y propiedad de bienes que el núcleo familiar posea. Más de 11,000 estudiantes y padres eligen a William Patterson por su diversidad y excelencia académica. No está tan lejos de la casa, es una de las razones, y otra razón es porque ya familiares de nosotros y vecinos han estudiado en esta universidad y nos dicen que es muy buena. Y además de eso, mi hija está excited por estar, ya, ya, ya quiere empezar. Yo voy a estudiar en William Patterson Media Production. Yo quiero ser un director en el futuro, y yo sé que William Patterson me va a ayudar. La universidad se destaca especialmente por sus programas de comunicación, educación, música, enfermería y negocios. También cuenta con 13 equipos deportivos de División 3 de la Liga Universitaria de de los Estados Unidos. Se han graduado personas como el pianista Justin Coughlin, la poeta Rosa Alcala y el exdirector de finanzas de la Casa Blanca, Norman Green. A tan solo 20 millas de la ciudad de Nueva York y con acceso directo a transportación pública, las oportunidades que brinda William Patterson University la hace una de las mejores de New Jersey. Bueno, ya les hemos hecho un recorrido de todo lo que la universidad le ofrece a sus estudiantes. Entonces, sea que se va a graduar del bachillerato, que se va a transferir de otra universidad, o si tiene muchos años sin estudiar y quiere retomar los estudios, William Patterson University... Gracias. 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 Gracias.